...la siguiente ronda de la Copa Italia. Este es Lucho González, vino para Lío Messi, tirado más al medio y atrás. Y habrá que ver también cómo se para atrás el equipo argentino con la inclusión de Garay. Usted sabe que después de la Copa América, Roberto Fabiano Ayala anunció su retiro de la selección nacional. Ahí va Lío Messi. Este dice que ha comenzado muy bien el campeonato con el equipo de Rafa Benítez. Lío Messi, que aguanta la carga, el capitán de Naruega venía cometiendo falta, árbitro. Esto no es ley de ventaja. Adelante. Esto es falta. Y más allá de cómo aguanta la carga Messi, ahí ya no hay ventaja en Ciri. Le dieron de baja a Carrizo, el ex arquero de River. Y ahora Messi que va desde este sector. Deja muy corta la pelota. ¿Qué despejas? En la selección argentina. Y desde aquí arranca Messi. La derecha para Argentina. El toque atrás para Messi. Van ocho minutos. Arranca Messi otra vez por el medio. Le abre la cancha a Zanetti. Cerca lo tiene a Lucho. Zanetti la pone por arriba buscando al pocho. Pero a Messi el rebote le va a quedar. Y aquí sí, Milito. Al córner de Villa Jonsen. Fuera Hangland. Hangland. Hangland es una jugada fortuita. Porque realmente el rebote, en un intento de despeje que es malo, le cae a Milito. Que se ve hasta sorprendido, me parece. Recupera a Argentina. El balón atrás para la Messi. Tira para Messi. Malió. Lo marca Pedersen. No puede. Sigue Messi. Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Le pega completamente desviado. Vale la intención. Sí, y creo que buena atacada de Usari. Te dejo esta porque viene Messi. Arranca el zurdo desde la izquierda y sigue Messi. No estoy seguro, pero la cobró el árbitro. Creo que esta imagen acá en la repetición lo vamos a ver. Parece ser lo que es Argentina en este primer cuarto de hora. Messi contra todos. Mire la escena en la repetición. Bueno, desde muy abajo la vemos. Pero ahí va Messi. Lo marca este que pasa de largo y después lo persiguen cinco más. Sí, y no hay nadie acompañándolo. Por eso. Está muy, muy solo. Tiene que encontrarlo. O acaso Maxi con derecha. A ver. El lío. Despeja un hombre de Noruega. Diego Milito. Lucho González. La vuelve a poner al área. La Messi parecía hacer falta. Le cayó a Messi. Un toque al medio para Diego Milito. Pero hay... 1-800-257-7575. Maxi Rodríguez. Se la juega... La Messi. Mascherano. Messi. Lucho. Messi. Omar Carinze. Omar Carinze. A la selección argentina que le falta encontrar ese medio campo. Messi. Está en el banco. A falta de un enganche definido como Juan Román Riquelme. El llamado fue para... A ver aquí Milito. Milito. El aliento para Norue. Norue. Milito y Gordizo en el área para buscar por arriba. Un centro que nunca llegó. Messi que va. Le pega con la derecha. ¿Y por qué no puede? Messi no pudo, Andrés. Me parece que le sale a alguien por ese perfil. Por eso se cambia la pierna derecha. Y por eso intenta el disparo con ese perfil. Con ese perfil. Rebotada en un hombre. Ya la recupera Maxi Rodríguez. Otra vez. La Messi. El centro para Messi. Termina en la mano. De Op. Dalio. El Benfica. Y se vean las compras en Portugal como para hacer un gran campeonato. Ahí va Messi. Ahora sí. A ver. Es Zanetti el que llega. Muy buena jugada. Y Milito levanta los pulgares para felicitar a su capitán. Sí, aguantando la pelota. Viendo la incorporación de Zanetti y el servicio. Saludos desde Noruega. Y esa genera la pena máxima que tiene Noruega ganando en este partido. Messi para Milito. Llegó Messi. Jugó para Lucho. Levanta dos en el área, pero le queda para la zurda. Igual sacó el remate. Y en esa toma, Andrés, donde la pierde Diego Gabriel Milito, era una toma donde lo veíamos al poco Basile. No vimos la reacción de enojo de Basile. Solo así parecen poder frenarlo a Messi. La saca Zanetti. Messi, el que la recupera para la Messi. Va a tener que trabajar mucho en ese sector o con los jugadores, digo. Más que probando, me parece que lo está improvisando porque no tiene a otro. Sí. Messi. Tapa Noruega por todos lados. Para más. Está ganando el equipo de Noruega por un más. Total para esta segunda partida. Suponemos que ahora Maxi Rodríguez va a jugar, aquí lo vemos, ya por derecha en su posición habitual. Quinsuva va a hacer Sanetti. Messi. Mira, otra vez más Tirano. Para Messi. Roba el balón Messi. Ya la tiene en el fondo Yersteiner. Sí señor, en el Fulham. Que le perdió. Messi. ¡Qué buena pelota! No pudo. ¿Qué pelota puso Messi? Y aquí insiste Lio que le pega y el arquero Jensen. Fue Macharano el del Fulham. Sí, tenía la idea de peinarla a Macharano. No le llegó bien. Aquí lo vamos a ver. Ahí se manda Macharano y ya lo vio Messi. ¿O era Maxi? Maxi Rodríguez. Era Maxi. No sé si se arrepiente al final. Porque creo que lo mejor era peinar la pelota con la cabeza y sorprender al arquero. La quiere bajar Maxi. No hay otra. Si se le marca como Luzio Burdillo. Que prácticamente siguiendo apostando por ese contragolpe. Maxi intentaba juntarse con Messi. Maxi. Messi. Corta muy bien. Stora Ek. A Estad. De las Águilas del América. Messi. Dice Icareu. Lo mejor que tiene Noruega, no hay duda. ¡Messi! Parece que no trata bien la pelota porque es un jugador con mucha potencia cuando le pega a la pelota, cuando hace su disparo. Pero ya lo vimos que tiene también. Ahí lo tenemos. Y acomodarla inalcanzable para el arquero. Messi. Sabiola. Messi. Otra vez a Violeta. Muy bien Messi y Sabiola. El desequilibrio de Messi con ese cambio de velocidad le devuelve la pelota a Sabiola que así como venía le pega de zurda. Para. Messi. Que le tapan la vista por cómo salió el remate, ¿no? Probeo Messi. ¿Usted qué dice? Messi. Maxi Rodríguez. Otra vez Messi. Gago. Messi para Gago. Al pecho del pocho. Y Messi. Cuando apareció una pelota muy difícil, una pelota perdida porque la levanta en suba demasiado. Aquí vemos a Messi que sigue generando jugadas, ¿no? Sigue entrando en contacto con la pelota, es el que más participa, es el que siempre busca la pared. Incluso ahí no pierde de vista la pelota. Un balón que decía levantó demasiado más en el Cuauhtémoc y después en el Foxborough. Lo reclama su compañero. ¿Y qué acaba de entrar? El público pide la hora y el árbitro que dice que no hay tiempo para más. Noruega le ganó a Argentina por dos goles a uno. Vamos a la pausa. Regresamos con los comentarios finales. Ya volvemos.